¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero de pronto me robaste el corazón Supiste valorar todas mis cosas Y poco a poco te ganaste mi confianza De veras no sé cómo empezó Pero te juro que no pierdo la esperanza Que tú seas mi querer Y que seas todo para mí Lo deseo desde que te conocí Abrígame en tu piel Que yo lo mismo haré también Tengo mil ganas de sentir Tus caricias de mujer Abrígame en tu piel Hoy tengo que reconocer Que en tus besos he encontrado La ternura y el amor otra vez De veras no sé cómo empezó Pero te juro que no pierdo la esperanza Que tú seas mi querer Y que seas todo para mí Lo deseo desde que te conocí Abrígame en tu piel Que yo lo mismo haré también Tengo mil ganas de sentir Tus caricias de mujer Abrígame en tu piel Hoy tengo que reconocer Que en tus besos he encontrado La ternura y el amor otra vez Abrígame en tu piel